Hola amigos, hoy vamos a dibujar a Zorua de Pokémon. Recuerda que puedes dibujar conmigo siguiendo los trazos que hago hasta completar el dibujo y que puedes hacer un boceto a lápiz antes, como yo, para después entintarlo. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!